qué tal cómo están buenas tardes bienvenidos a imagen aquí estamos con todos ustedes como lo hacemos cada fin de semana con toda la información de estética y salud siempre acá en la pantalla de la familia de ccc nosotros le damos la bienvenida y así comenzamos nuestro programa una visita muy importante se dio a la provincia de tucumán y nosotros estuvimos ahí estamos hablando del doctor sebastián casenave él es médico estético máster inyector estuvo en nuestra provincia participando de la reinauguración de la clínica luna pastore nosotros hemos tenido el placer de hablar con él para hacer referencia a los avances de la medicina estética a justamente los motivos de su visita a tucumán y mucho más a través de esta entrevista bueno doctor sebastián casenave buenas tardes bienvenido a imagen y bueno bienvenido a tucumán muchas gracias qué tal cómo están muy bien estamos muy feliz todavía con adrenalina post eventos todavía estamos tiritando mira felices la verdad que es un placer tenerlo acá la clínica y por supuesto también aquí en la provincia bueno capacitando a profesionales y estación de información de los últimos tratamientos estéticos que tiene que ver con esta medicina estética cómo va este este avance no permanente perfecto claro bueno fue lo que presentamos el fin de semana donde una pastor en realidad venimos trabajando con la clínica desde hace ya seis meses preparando una actualización en protocolos inyectables en lo que es medicina estética no quirúrgica y felices de presentar de haber presentado los últimos protocolos y bien ahora en cuanto a los protocolos y el avance justamente esta medicina estética y cuáles son los que más se destacan en el último tiempo bueno en realidad las técnicas más pedidas a nivel mundial incluso también pasa en argentina son las toxinas botulínicas que hacen referencia a algunas marcas como botox o dispor que son la aplicación en el tercio superior generalmente algunas otras áreas tercio medio después el segundo índice de consumo es el ácido hialurónico o los filas con los filas dentro de los filas hay muchas novedades hay protocolos de rino de ritmo modelación no quirúrgica muy seguros muy novedosos este hoy tenemos protocolos del lifting del tercio medio lifting del tercio superior con ácido hialurónico tenemos contornos mandibulares línea media que es lo que más nos piden en realidad estamos trabajando cada vez con menos cantidades y con resultados más naturales que realmente el paciente nos pide quiero hacerme pero que no se note eso nos pide entonces trabajamos hoy con las técnicas movido ajustando 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 mejorando así bueno nada eso es lo que más después tenemos otro gran capítulo de los inyectables que son los bioestimuladores bien y de qué se trata estos bioestimuladores que mucho se habla y bueno mucha gente habla incluso de los resultados que tienen claro en realidad los bioestimuladores son productos que estimulan el colágeno en nuestra estructura de la piel la dermis y son productos que normalmente se utilizan para no dar volumen al rostro mejorar estructuras producir un listeo facial que parte de la piel en realidad un listeo desde la piel y una estimulación de brillo suavidad mejor en textura de la piel sin dar grandes volúmenes hay una amplia gama de bioestimuladores sugiero que busquen equipos que estén entrenados claro estimuladores para poder hacer una buena indicación porque si no por ahí vemos pacientes que aplicaron algún tipo de cantidad de filler de ácido hialurónico o de bioestimuladores que terminan teniendo resultados que no son los que el paciente busca que es fundamental de todo esto es el diagnóstico entonces en eso hicimos en capié en la clínica en los equipos de luna pastores en un buen diagnóstico alta calidad de producto como valor agregado y un buen asesoramiento que tiene que ver con el diagnóstico y después la parte técnica inyectora la destreza médica impecable así que estamos felices buenísimos los bioestimuladores tienen como un resultado progresivo es así o sea más allá del resultado final progresivamente va mejorando ese aspecto del rostro claro en realidad los bioestimuladores juntos con los tratamientos de full face o administración facial es un tratamiento donde tratamos varios tercios a la vez tercio superior medio inferior de los pacientes los resultados tenés un efecto agudo pero tenés después un efecto un efecto a mediano y largo plazo que va mejorando el paciente a los 2 3 4 5 meses los full face conocemos la armonización facial el paciente ve cambios agudos pero ve muchos mejores cambios después de los 90 120 días los bioestimuladores tienen la particularidad bueno como te dije hay una amplia variedad una parte actúa en forma aguda 20 21 días y otra parte actúa después los 30 45 días 60 días entonces por eso insisto hay que hacer los bioestimuladores se pueden aplicar en todo tipo de edades tiene que estar bien indicado cuál exactamente para eso ha llegado a tucumán para capacitar a los profesionales de la medicina no por supuesto en tucumán hay grandes profesionales grandes directores así que solamente hemos venido a colaborar un poco a intercambiar conocimientos buenísimo bueno doctor un placer estar en el programa gracias muchas gracias estimarte más te ayudamos a encontrar la calma y el foco mental a través del fortalecimiento de la autoestima procesos individuales y grupales estimarte más licenciada romina luna teléfono 3 8 1 6 0 52 841 haciamos referencia a la presencia del doctor sebastián casenave en el relanzamiento de la clínica luna pastores y es lo que vamos a hablar ahora en imagen con su directora estamos hablando de patricia ibáñez laice ella nos cuenta cuál es este nuevo enfoque nuevo concepto que tiene la clínica nuevos servicios y todo lo que quieren saber respecto de la medicina estética y los servicios que brinda la clínica luna pastores y se lo comentamos aquí en imagen bueno patricio bañez buenas tardes bienvenida a imagen y bueno por supuesto gracias por recibirnos después de lo que fue este evento tan especial el relanzamiento de la clínica luna pastores como no recibirlo si me acompañaron en toda la visita del doctor casenave hermoso de verdad que si no gracias a ustedes una muy linda experiencia y además un mentor una persona en la que vos confiaste para que esto sea hoy algo nuevo con un objetivo distinto no es el objetivo en realidad es poder brindarle a los pacientes seguridad confianza que puedan acceder a los últimos protocolos a nivel mundial con la profesionalidad que se necesita para un tratamiento de rostro no entonces por eso es que lo contratamos al doctor casenave para que sea nuestro mentor en la clínica y nos forme de manera profesional a los asesores y a los asesores de ventas y a los asesores de acá de la clínica este interno excelente bueno estamos hablando de un nuevo concepto de la clínica luna pastores cuál es como decíamos este nuevo objetivo este nuevo camino que empieza y el nuevo camino de la clínica en este enfoque no quirúrgico que le dimos para poder continuar en base a la trayectoria que tenemos que tiene en la clínica una trayectoria de 25 años bien además digamos los métodos no quirúrgicos han tenido un crecimiento realmente importante en cuanto a los resultados especialmente no si es impresionante el avance que hubo en las técnicas y en los productos bien hoy se puede rejuvenecer un rostro de manera no quirúrgica en consultorio en media hora y este con productos como toxina y ácido hialurónico bioestimuladores de colágeno combinando técnicas y productos para rejuvenecer ese rostro como vos lo tenías hace 10 años atrás impresionante hermoso además son procedimientos que si bien podés hacer una planificación en el día de una cierta cantidad de jeringas sí porque nos manejamos con esos códigos bien gas podés hacer el procedimiento completo en el día si con cierta cantidad de jeringas de acuerdo al diagnóstico que se realice en ese rostro y si no lo podés ir haciendo de manera progresiva durante el año a ver todo se adapta al bolsillo de cada uno genial bueno y aparte los resultados son naturales este rejuvenecimiento significa como se denomina ahora medicina estética una armonización facial y sobre todo para mantener esos rasgos naturales exactamente o sea hacemos énfasis en eso en cuidar las facciones del paciente para que a medida que pasan los años el paciente pueda reconocerse que pueda mantener su rostro de manera fobial y entonces si nunca te hiciste nada y hoy estás pensando en realizarte algún tratamiento podés pensar en estas técnicas porque te va a rejuvenecer tus rostros como vos tenías 10 añitos atrás que él no se te va a refrescar esa y eso es lo que logramos podemos levantar un poquito en tonificar disimular los surcos profundos entonces eso es lo que lleva a un rostro más fresco más rejuvenecido no cambiado claro que es totalmente distinto y bueno y este concepto se suma a los servicios que vos ya brindas como cosmiata desde hace muchísimos años también en la clínica siempre digamos con los pacientes con las personas que están visitando no visitando también digamos que es como sumarle o poder ofrecerle a mis pacientes de cosmiatría técnicas más avanzadas médicamente sin que pasen por el quirófano claro entonces puedo acompañar en este proceso porque realmente los resultados son excelentes y es importante después de los tratamientos médicos acompañar con la cosmiatría tal cual para cuidar la calidad de la piel la hidratación la firmeza no sé si es importante el antes y el después de la cosmiatría en medio de las de los tratamientos de estos no quirúrgicos exactamente no hay que dejar de lado el cuidado de la piel no no para nada es súper importante bueno patricia este relanzamiento fue con un evento muy importante que contó además con la presencia del doctor sebastián casenave si el doc vino acá a visitarnos hicimos varias actividades atendimos pacientes y formamos profesionales y brindamos este evento con un taller hermoso para nuestros pacientes que realmente se pudo lograr con la colaboración de mucha gente con la generosidad y bondad de mucha gente que colaboró de forma no sé con mucho amor te diría a la hora de salto no quiero nombrarlos a cada uno porque no me quiero olvidar de ninguno pero muy agradecida con cada uno de ellos fue un evento que tuvo arte vinos regalos regalos y una hermosa charla también y una hermosa charla así que bueno estamos recontentos fue muy positivo todos estamos felices genial y hermoso muy bueno todos estos objetivos todo este relanzamiento que están realizando a través de la clínica bueno invita a la gente es patricia para que quedan venga acá la clínica quedan todos 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 invitados a una consulta personalizada pueden venir a directamente a un tratamiento si recordamos con los tratamientos toxina ácido hialurónico o sea podemos mejorar la nariz labio tercio y superior medio inferior podemos rejuvenecer todo el rostro con estas técnicas y quedan invitados a realizar una consulta o venir directamente a un tratamiento acá estoy yo los voy a atender con mucha cordialidad con mucho amor como siempre y también este pueden venir a hacerse desde una limpieza de piel y empieza profunda a un tratamiento de high food que estamos hablando de algo este más avanzado para tensar la piel y tratar la flacidez como siempre bueno muchísimas gracias patricia por estar en imagen y bueno felicitaciones a vos y a todo tu equipo en este nuevo camino de la clínica alumno para muchísimas gracias por acompañarnos carina gracias estimarte más te ayudamos a encontrar la calma y el foco mental a través del fortalecimiento de la autoestima procesos individuales y grupales estimarte más licenciada romina luna teléfono tres ocho uno seis cero cincuenta y dos ochocientos cuarenta y uno y y y y y y y En Imagen hablamos de Reiki, vamos a conocer de qué se trata, cuáles son sus beneficios especialmente de qué manera se puede manejar nuestra energía para vernos y sentirnos mejor es lo que nos explica Lorena Sobrecasas, ella es maestra Reiki y nos comenta todo esto a través de Imagen en esta hermosa entrevista El Reiki es una técnica milenaria, una de las más antiguas de sanación que existen El Reiki significa en realidad energía vital universal Lo que hacemos los maestros de Reiki es canalizar energía universal y transferirla al paciente a través de una imposición de manos Y lo vamos limpiando la energía que tiene anterior y le vamos transfiriendo energía nueva, renovada que eso es lo que hace, permite una mejoría de estado de ánimo, les recarga las energías, refuerza el sistema inmune, le da una mejor calidad de vida También lo que hace el Reiki es tranquilizar muchísimo la mente, al tranquilizar los decibeles de la mente bajamos mucho la ansiedad Una de las cosas más importantes por lo que más vienen los pacientes Claro, eso es lo que más buscan, sobre todo porque vos nombraste dos cosas Ansiedad principalmente, bueno el estrés, todo eso que a diario tenemos todos Así es Y en el caso de tus técnicas, ¿cuáles son las más utilizadas o por ahí las que vos necesitas aplicar para este tipo de pacientes, por ejemplo? Bueno, yo utilizo una técnica que se llama RACU, que significa rayo, la representa el color amarillo, que es mi color particularmente Y lo que se hace en esta técnica es empezar a limpiar al paciente desde la cabeza hasta los pies Bien Lo que se hace generalmente Bien, ¿y qué es lo que siente el paciente en ese momento o qué te cuenta la voz que va percibiendo en el momento de esta primera sesión con esta técnica? Bueno, la primera sesión en realidad se hace una limpieza enérgica Bien Lo que se hace es limpiar la energía anterior y dejar preparado el cuerpo, tanto físico, emocional y espiritual para que se transfiera En la tercera residencia se hace el Reiki propiamente dicho Porque primero necesitamos hacer una limpieza, una armonización Bien Y así es mire la técnica que es el Reiki Las personas cuando yo les pregunto qué es lo que sienten o qué es lo que ellos, qué sensaciones tienen Sí Cuando le hago Reiki Hay personas que quedan completamente dormidas en un estado alfa de meditación profundo Hay otras personas que lloran, me abrazan, quedan muy relajados Y bueno, ellos me cuentan cómo sienten la energía a través de mi imposición, a través de los tocos Un poco en puntos centrales que son los chakras, que sirven para alinear los chakras Bien Si entendí, algunas personas tienen hasta viajes astrales, me contaron que se podían ver hasta el color de mi energía Lo de un color violeta Bien Otros se conectan con personas que ya no están en este plano Hay personas que vienen obviamente para que los ayude emocionalmente a través después de una pérdida de un padre Claro Un hermano Ajá Y otras personas para ayudarlo a tener una energía más elevada, una frecuencia más alta Sí Para adquirir mejor abundancia en sus negocios Claro Por diferentes motivos ¿Vos recomendás una serie de sesiones a esa persona que viene a buscar esto a través del Reiki? Sí, yo generalmente recomiendo por lo menos siete Bien Que serían las ideales Que son las tres primeras que son de limpieza y armonización de la energía del cuerpo Sí Y después el Reiki como para ir perfeccionando esa energía renovada o nueva energía Ir dándole un poco más de fuerza para que esté más activada y tenga Uno de los primeros cambios que quiero contar Sí Que notan las personas cuando hacen Reiki es el estado de ánimo Pero quiero aclarar Sí El cambio más importante que tiene el Reiki es que nos va ayudando a mejorar internamente Bien Es un cambio desde adentro para afuera Perfecto Que lo vamos a ver reflejado en todo En todo Exactamente La sanación del alma Y de la energía vital desde adentro para afuera es un renacimiento Es más lento Claro Pero es como un proceso curativo desde el alma Desde adentro de nuestro espíritu Perfecto, la verdad que excelente Y esto está recomendado para todas las edades, Lorena? Sí, sí, sí Ajá Es muy recomendado Se lo recomienda muchísimo a personas con niveles altos de estrés Bien A personas de edad avanzada A niños también Perfecto Que tengo también pensado empezar a hacer con algunos niños Ajá Yo por ejemplo tengo una hija de 8 años que se llama Hugh Sí Que medita desde que nació conmigo Claro La meditación Ajá Y a ella si le hago Reiki la relaja mucho, la tranquiliza mucho Ajá Entonces creo que estaría muy bueno a la gente que quiera Bueno, a los padres que les gusta o que tengan niñitos que tengan mucha hiperactividad Perfecto Reiki ayuda muchísimo a controlar el nivel de ansiedad Bien También por ejemplo se lo recomienda para personas que tienen bajo el sistema inmune Ajá Viste que hay personas que tienen como poquitas bajitas las defensas Sí Bueno, el Reiki está avalado por la OMS Que es la Organización Mundial de la Salud Sí Este, como una terapia holística alternativa Ajá No nos reemplaza por supuesto Claro Necesitamos ir al médico, tenemos que hacerlo Acompaña Lo recomiendo Ajá Una terapia alternativa que acompaña muy bien a cualquier enfermedad Ajá A cualquier dolencia Y a cualquier tipo de paciente, a cualquier persona que se lo necesite Buenísimo La verdad que es un placer conocer este mundo del Reiki A través de lo que es este espacio Que está obviamente muy especial, acondicionado para recibir a tus pacientes Y lograr todos estos objetivos que vos nos contaste Ajá La verdad que espectacular Bueno, muchísimas gracias Lore Invitamos a la gente entonces a que te busque dónde Bueno, sabemos que estás en la clínica Luna Pastore Pero también en tus redes seguramente Sí, tengo una página que se llama Buena Vibra Reiki con Lore Ajá Que es mi página, yo voy subiendo muchísima información Y bueno, nada, estamos arrancando Pero estaba completa, tiene información, está linda Claro A mí me gustaría que participen, nos sigan, nos acompañen con un like Bien Que nos suma mucho a la página Seguro, seguro que sí Bueno, Lore, un placer Muchísimas gracias por estar en la imagen Muchísimas gracias y buenas vibras para todos Así es Gracias por ver el video Llegamos al final de nuestro programa Así que espero que hayan disfrutado de todo lo que presentamos en imagen Recuerden que vamos a estar en todas las repeticiones que tiene nuestro programa en los canales de CCC Y además los esperamos en nuestras redes sociales Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube A través de Imagen Tucumán Y recibir también todas las novedades de nuestro programa Antes de la despedida, los agradecimientos de siempre Catalina Boutique me acompaña nuevamente, como siempre Con los mejores modelos, ya siendo un anticipo de la nueva temporada También el agradecimiento para Macarena Ruiz Orellana por cuidar mi cabello Celeper Accesorio nos acompaña también, como siempre, en imagen Loli Per Estudios, también el agradecimiento para ella Y por supuesto a todos ustedes que están del otro lado Y nos acompañan cada fin de semana con lo mejor de estética y salud Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más Y nos vemos el próximo fin de semana